Ah, no, sí, se apoyaba, ¿no? Que le hagan de ver Pacula, vamos a avanzar. Martínez, Andrés, Elizabeth. Salud para el Checo de parte de la familia Huerta. Ahí está, compadre. El bigote. Ah, bueno, pues sí. Háyanos los ropaquitos, los ropaquitos, para que valen y disfruten lo que es el rollo de la ropaquina. Vamos a hablar, paredes, el licenciado. Música ¡Gracias! 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 Así que estamos compartiendo con mis compadres auténticos de Hidalgo, Fede, Nicho, Mundo. Saludotes, que Dios los bendiga, un gran grande a mi compadre Chelo Lupillo y Carlos Saluz. Un saludo a mi compadre Edgar, ahí estamos. Ahora lo puedes decir. Entendimiento para el mundo, desde hace mucho tiempo, dice el amado, a ver si se aprenden de él. ¡Gracias! 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 que todo está escrito bonito para Kiri Awazuki de parte de Totoro, compadre. Hoy hay tan saloso que el tema se llama, Con Amor. Con Amor, sin una de las que te quise, Con Amor, sin un poco me, Libre la peor en el peor. Con Amor, sin un poco me, Si soy una pastilla que te dan, Y si no te acordaste de mi lado, ¡Gracias! 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 en el escenario como son varios auténticos y guapagueros diferentes. ¡Vamos con esto que dice Mase! 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 Salud a la luz de la estrella, señores, este es el sol, la hermosa sucia de la media, este es el sol de mi amor, anoche dormí con ella. Salud a la luz de la estrella, señores, este es el sol. Salud a la luz de la estrella, señores, este es el sol. Salud a la luz de la estrella, señores, este es el sol. Salud a la luz de la estrella, señores, este es el sol. Salud a la luz de la estrella, señores, este es el sol. Salud a la luz de la estrella, señores, este es el sol. Salud a la luz de la estrella, señores, este es el sol. Salud a la luz de la estrella, señores, este es el sol. ¡Gracias por ver el video!